Para empezar el día, Puebla. Muy buenos días, miércoles 17 de abril y esta es la información para empezar el día con Meganoticias Puebla. Luego de que se diera a conocer que las estaciones de servicio 4901 y 12614 en Puebla están en la lista de las 10 gasolineras en el país con los combustibles más baratos, se constató tras un recorrido que se encuentran fuera de operaciones. En el caso de la 4901, ubicada en Avenida Reforma, se encuentra totalmente vacía y la 12614 en Cuyoaco fue clausurada hace un año por operar de manera irregular al presuntamente comercializar combustible robado. La comunidad católica en Puebla se encuentra lista para la 28ª edición de la procesión de Viernes Santo. La cita es el viernes 19 de abril a las 11.30 horas. Tras descartar riesgos en inmuebles dañados por el sismo de septiembre de 2017, autoridades municipales y del comité organizador acordaron que se mantendrá el recorrido original, partiendo de la Catedral de Puebla para avanzar por la 16 de septiembre, Avenida Juan de Palafoxi Mendoza, 2 Sur, 4 Oriente y 11 Norte Sur y así retornar al lugar de partida por Avenida Reforma. Los tramos carreteros en Puebla lucen abarrotados por vacacionistas que salen o ingresan al territorio poblano y con ello disfrutar del periodo vacacional de Semana Santa. Autoridades federales estiman que la afluencia de vehículos en autopistas se mantiene hasta en un 80%, así que evite todo tipo de fallas mecánicas que expongan su bienestar y el de sus acompañantes y no olvide cargar con su equipo de refacciones para casos de emergencia. Luego de que el primer tribunal unitario del estado de Quintana Roo giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín, así como a dos exfuncionarios de su gobierno y a un empresario por el delito de tortura hacia la periodista Lidia Cacho, la activista celebró en redes sociales el accionar judicial. En un video aseguró que no descansará hasta que haya justicia en contra de quienes ordenaron su detención y tortura. Ahora yo soy el bien informado para empezar el día con Meganoticias Puebla.